Buenas. Hola, amigos. Estamos nuevamente en una nueva sesión del curso de razonamiento. Vamos a trabajar en la sesión número 2, llamada Secuencias y Series. ¿Correcto? El objetivo en este caso de este tema es que nosotros nos vamos a aprender a ordenar nuestras palabras. O sea, las palabras que nosotros usamos, anunciamos, tienen un orden. Y este orden se basa en el orden que establece nuestro alfabotal de 27 letras. Desde la A hasta la C. Por ejemplo, hay un gusanito y en el gusanito podemos ver, en este caso, el orden de las letras. A, B, C, O, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, Z. Total de 27 letras. Entonces, este orden de nuestro alfabeto va a ser el orden que se va a establecer para ordenar nuestras palabras. Muy bien, ahora, ¿en qué documento, libro, está la gran mayoría de nuestras palabras? Normalmente, en el diccionario, que muy aparte de ordenar nuestras palabras de acuerdo al orden de las letras del alfabeto, sino que nos ayuda también a conocer el significado de esta palabra. Entonces, tomando en cuenta el orden de nuestro alfabeto, ustedes le dan una mirada a su diccionario banal, en este caso, el orden empieza desde la letra A hasta la letra Z. Ahora, dentro de lo que es, de cada letra, tenemos, por ejemplo, la letra C. En infinidad, es para las letras con la letra C. Pero el orden va a estar listado por el orden de las letras del alfabeto. Si yo tengo campana, si tengo campanada, primero será campana. ¿Por qué? Uno, porque tiene menor cantidad de letras, como para hacer una campanada, pero además también porque ambas, como tienen el mismo raíz, campana, si la otra repite lo mismo, campana, si la agregas, estas dos letras hacen de que el orden de que campana sea después de campana. Campana, como se puede ver acá, campana arriba, campana abajo, pero esta segunda palabra tiene ahí, ¿entendés? Es la campanada. Bien, entonces, el criterio por el cual se ordenan las letras del alfabeto. Una palabra que empieza con la letra A, o sea, yo me voy a poner campo primero y después poner avión, no. Primero pongo avión y luego pongo campo. Bien, ahora, si a mí me presenta algunas vibraciones, ¿cómo yo voy a ordenar? Acá dice, en números de 1 al 4 según corresponde. Y obvio, obvio, un poquito de los números, pero vayamos leyendo quién me indica cada oración. Llego al colegio, saludo a mis profesores, entrego mi agenda y mis tareas, ordeno mis útiles. Ya, entonces, en este caso, lo que nos indica es, hay que ordenar las presiones según cómo se dan en el colegio. Muy bien, para que tengan un orden lógico, ¿no? En este caso, lo que primero voy a hacer es llegar a mi colegio, por ejemplo, le ponen el número 1. Luego, luego, en este caso, va a hacer saludo a mis profesores. Número 4. Entregó mi agenda y mis tareas, y finalmente, ordeno mis útiles. ¿Hay un orden lógico? Sí, hay un orden lógico. Por eso, en este caso, es ordenar, porque primero se guía al colegio, luego saludo a los profesores, que articularmente se ordenan los útiles espolar. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a repartir un ejercicio, ¿ya? Ordenemos, por ejemplo, vea, primero le ponen 15 soles, luego me dicen, entonces, denme la de rojo, la de color rojo y blanco. Luego, señorita, dígame, señorita, ¿cuánto cuesta esa pelota? Entonces, ustedes se dan cuenta, que la célula te les da en desorden, ¿correcto? Entonces, ¿cómo yo lo voy a ordenar? Primero, cuando tú preguntas, primero viene la pregunta. Acá, la situación que se da es que es un niño, y ve una pelota. Entonces, si yo quiero saber, en este caso, la, saber, el precio, debo preguntar. Entonces, dentro de las tres opciones, primero debo colocar la pregunta. Dígame, señorita, ¿cuánto cuesta esa pelota? Aquí vendrá el número uno. Luego, ¿qué sucede después? ¿le dice el precio? ¿o le dice, o en este caso, da la orden de entregar la pelota? Primero tiene que decir el precio. Entonces, el número dos sería acá. Cuesta 15 soles, dice la pelota. Y finalmente, el niño acepta. entonces, démela de color, rojo, blanco. el orden sería, primero, dígame, escrícita, ¿cuánto cuesta esa pelota? Segundo, 15 soles. Tercero, ¿qué bien? Esto es, la información necesaria, para poder resolver, las tareas, que se van a presentar en este caso. Y conmigo, ha sido esto, todo por hoy. Los espero, en una siguiente sesión, con más conocimientos, sobre racionamiento de la mano. Gracias. 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 Gracias.